Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piense que esta vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Y todo eso es así, que la vida no hay nadie solo Y todo eso es así, que la vida no hay nadie solo de las montañas de Énico de las montañas de Énico de las montañas de Énico ... ... ... ... ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Se te acabó el repertorio? El repertorio se me acabó ¿Y a ti qué le quieres decir? ¡No pega mucho la cámara, por favor! Las arrugas salen Para que salgan todas las arrugas Las arrugas salen ya las arrugas Ahora, ahora, vamos No, no, que pregunte Cuando me ponen eso, me pongo triomático Me siento feliz hasta que llegue la cámara Hasta que llevo la cámara Después ya me siento triste Me disqueé completo hasta aquí ¿Qué más quieres? Está bien ¿Y tú, Betty? ¿Qué mensaje para ti? 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 ¡Mi marido! ¡Eso es lo mejor de este mundo! Bueno, ok Y a ver... ¿Lo loco? Bueno, chicas, déjame ver qué te puedo decir Está muy linda Una pinta muy linda y las florezuras muy lindas Bueno, bonito todo, ¿verdad? Acá, y da pinta que nos vemos poco, pero que cuando nos vemos conversamos bastante Ok Felicita, la Biblia que... ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! El que nos vemos en el próximo 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 más distinto. Cuenta de Messi. Cuenta de toda la gente que llevó. A ver, Mita. Las tres. Las tres Marías. Las tres Marías en la cocina. Las tres Marías en la cocina. Oye, me han pasado un mes cocinando. Eva, Marías. Qué sacrificadas las dos. Qué sacrificadas. Qué cosas. Cómo siempre las dos Marías. Exactamente. Seguro que sí. Mira qué bien. Ok. Estos son de los ochenta y un año más. Se te miró a mí. 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 Ah, está bien. Ok. Bueno. ¿Cuánto era la habitación de Barry? Ok. Ah. Elena. Dile. A ver. Aca. Coyote ya la pepilla del grupo. Ahora. ¡Aca. Aca. Aca. La pepilla. Oye, esta es muy gracia. Y lo que tiene ahí en la casa donde vive no es de a mí. ¿Pero en qué sentido? Todos los relationship que tiene ahí. ¡Ya, ya, ya! Está un adiós de a mi novio. Por eso ya canto la violencia. El clavito de la pared, basta. El clavito de la pared, basta. Micaela, Micaela. Micaela, Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. Micaela, miren qué bien está ahí. ¿Y usted qué dice de todo esto? Estoy emocionada. Ya que tengo toda la familia reunida. ¿Sí? Eso es lo principal. Sí, pero con risa, con sonrisa. Con sonrisa. ¡Caray! ¿Quién es más sonrisa que lo que está aquí? Bebuca es princesa. ¿Ves como Bebuca? Bebuca es princesa. Igualita de cuando te son. De verdad, Bebuca. Por eso no tienen esto, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Oye, ¿cómo se va a caer? Es el yoquivo con el clavito. Bueno, pero va a caer en el cuantifico. ¿Qué? 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 Es lo que努力o. ¡Mira tu público ahí! Que te ven arriba ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira que se vea la bola pa! ¡Pakiti pa! ¡La bola, la bola, la bola, la bola! ¡Pakiti pa! ¡Pero mira pelotero que se pare la bola pa! ¡Que se vuelva a parar pa! ¡Que se vuelva a parar pa! ¡Que se vuelva a parar pa! ¡Mira que lindo el periandro chica como por! ¡Que se vuelva a parar! ¡Ay esa es la canción de doña Hortensia! ¡Una niña! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la que se vuelva a parar! ¡Ese era Eusebio Delfina! ¡Oye! ¡Yo tenía como 15 años cuando él se ayudaron al perro! ¡Oye eso! ¡Mira! ¡Esto la vi! ¡¿Tú crees?! ¡No, qué razón! ¡No, qué razón! ¡Pero que sí! Yo conocí a un hilo de Fiencien fue a mí, pero no lo conocí! ¡Bueno, la gente ha visitado muchos años después de él! ¿Qué haces yo de mi pobreza? La familia y la mayoría y toda esa gente. ¿Qué es esta muchacha? Baby, que bello, bello, bello. La coge frío ese bello ahí. La coge frío allá por acá. ¡Vaya, vacío! 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 Aunque quiero olvidarte, me ha de ser imposible. Porque tengo recuerdos de tus caricias de arte. El fantasma de mi pobreza. Cristi, a ver. De lo mucho que suro. De lo mucho que suro. Ha dejado de ti. ¡Mercedita! ¡Mercedita, cántale a Rogelio! ¡No, sirve! ¡No, sirve, ven! ¡Y si buscas amor! ¡Habia la soledad! ¡Porque no lo intentas de ti! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.